Somos un grupo de trabajadores y trabajadoras de ciencia y técnica, becarios, becarias, trabajadores, investigadores, también nosotros en nuestra universidad contamos con CPA, que es otra carrera que uno puede hacer en particular en CONICET, básicamente para no solamente hablar de los dichos de candidatos y candidatas que se presentan para ser presidentes de nuestro país, sino también para dar a conocer un poco la importancia del desarrollo, del trabajo en la ciencia y la tecnología, de la educación pública, de todas las instituciones y los institutos que funcionan en las universidades públicas, que no es solamente CONICET, sino que son muchísimos más, INTA, CONAE, y somos muchos y muchas los trabajadores que pertenecemos a estas instituciones y que no solamente trabajamos en ellas, sino que además apostamos por un desarrollo de conocimiento que sea soberano. Entonces nos parece preocupante no solamente sus dichos, sino sus propuestas, como propuestas políticas, y por eso nos movilizamos como grupo de trabajadores y trabajadoras. ¿Qué se habla en el día a día entre ustedes? ¿Cuáles son las preocupaciones? Es una oportunidad, me parece, también para poder salir un poco de las universidades, de los lugares que a nosotros nos abrazan como trabajadores y trabajadoras, pero poder llegar a toda la comunidad, a todo el pueblo argentino, contarles cuáles son nuestras tareas, cuáles son nuestras tareas cotidianas, por ahí todo el mundo sabe lo que hace un docente, lo que hace un médico, una médica, pero no saben lo que hace un científico, una científica, y por ahí el imaginario social está muy alejado, hay un sesgo de realidad de lo que hace un científico y una científica, y no somos más y nada menos que trabajadores, y creo que es una oportunidad para el sistema científico en acercarse, a problematizar y a dar a conocer las tareas que tenemos, porque muchas veces ese distanciamiento es producto de todos los sectores, y me parece que esto es una oportunidad para que científicos y científicas podamos comunicar qué investigamos, que son cuestiones que también tienen y atañen a la sociedad, qué sé yo, vacunas, curas contra el Chaga, los que trabajamos en ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con nuestros vínculos, nuestras relaciones, la educación, el desarrollo territorial, hay un montón de investigaciones que creo que también es una oportunidad frente a esta crisis y a estos dichos, para que nosotros y nosotras podamos contar las problemáticas diarias que tenemos. Soy becario del Departamento de Geología, y estamos preocupados no solo por los dichos de Javier Milay, sino por los dichos de otra candidata a presidencia, el Patricio Bullrich, que vienen con un discurso de financiar la educación pública y la ciencia y la tecnología. Nosotros como becarios, formando parte del sistema científico, si bien no somos planta permanente, sí creemos que achicar la ciencia, achicar en ciencia, achicar en educación, no es la respuesta para solucionar los problemas que la sociedad argentina tiene. Sabemos perfectamente que hay un montón de falencias, que nuestro sistema científico tiene un montón de falencias, que nuestro sistema educativo tiene falencias, pero contrario a lo que proponen estos candidatos, de financiarlo no es la solución, sino invertir más. Por supuesto que no hace falta demostrar los aportes en materia de ciencia y técnica que realizan todos los becarios e investigadores del CONICET, incluso porque desde el exterior siempre países de Europa, de Estados Unidos y demás, están permanentemente demandando profesionales de la Argentina. Sí, ni a ver el prestigio que tiene nuestro sistema científico tecnológico en el mundo, y también muchos de estos candidatos admiran ciertos países desarrollados y esos países desarrollados apuestan a la ciencia y la tecnología en manos del Estado, que después sean liberales para afuera u otra cosa, pero para adentro de todos esos países apuestan fuerte al desarrollo tecnológico porque es lo que permite el avance en materia de innovación y desarrollo de cada uno de los países.